Tenemos información policial. Claro, porque un hombre de 68 años que se desempeñaba como conductor de Uber se encuentra en estado grave tras ser apuñalado en la comuna de Cerro Navia. Aquí está Sebastián Pocket con nosotros, que tiene todos los detalles. Hola Sebastián, buen día. Buenos días. Hola Jessica, Claudia, muy buenos días, gusto de saludarlos. Precisamente este hombre de 68 años, conductor de Uber, se desempeñaba en ese trabajo en horas de la noche. Lo solicitan para una carrera en el centro de Santiago y él acude, recoge a los pasajeros, que serían dos aparentemente, de nacionalidad chilena, según lo que indicaron algunos testigos, se va hacia la comuna de Cerro Navia, precisamente a la calle Pichilemo. Es ahí cuando estas personas intentan arrebatarle directamente el vehículo y él opone resistencia. Incluso una vez que lo bajan del automóvil, él intenta a través de la ventana meter su cuerpo y sacar las llaves. Es ahí que ya los delincuentes, cuando ven esta acción de resistencia por parte del hombre de 68 años, directamente lo apuñalan en tres oportunidades en la zona torácica. Fue ahí que le perforan el pulmón en al menos 12 ocasiones. Fue trasladado rápidamente hasta un centro asistencial. Fueron testigos quienes llamaron a personal de carabineros y también el personal de ambulancia, los cuales lo trasladan en la misma comuna de Cerro Navia, hasta un centro de asistencia de urgencia, donde se encuentra en estado grave, eso sí, fuera de riesgo y tal, pero estable dentro de su gravedad, según informó personal de la Policía de Investigaciones, quienes han adoptado este procedimiento. Nos mencionaban que están haciendo todos los peritajes para también verificar tal vez si la cuenta de Uber correspondía o no a alguno de estos pasajeros, o si es que era de otro celular o de otra persona. ¿Cómo están trabajando en la actualidad este tipo de delincuentes para realizar este tipo de robos? Y creo que escuchemos los antecedentes que nos entregaron en el lugar de los... Intentan arrebatarle el vehículo y la víctima, digamos, quita las llaves del vehículo y esto produce que obviamente no puedan arrancar, porque se produce un forcejeo en el que, según versiones de testigos, la víctima es la bajan del auto y en esas circunstancias se sube desde la ventana, digamos, a quitar las llaves del vehículo a los imputados. En esas circunstancias, como los imputados no pudieron arrancar en el vehículo, se produce este forcejeo y luego se dan a la fuga en dirección desconocida ya con la víctima herida en el lugar. Ahí escuchábamos, se dan a la fuga en rumbo desconocido, sin embargo, no logran llevarse el automóvil, lo encuentran ahí y está personal de la brigada de domicilio realizando todos los peritajes a este vehículo y también tratando de tomar declaración a esta persona apenas se pueda. Vamos a cambiar de tema.